vale atentos y luego el tonto que hace directo comentando vídeos míos eso si lo veis denunciarlo que lo que estoy baneado le tumba la cuenta de uno el tonto ese que hace directo comentando vídeos míos si lo veis denunciarlo porque yo estoy baneado y le tumba la cuenta de una amigo tú estás baneado y tú no puedes hacer directo no significa que no puede hacerlo yo vale siete contenidos está público en internet porque no lo puede reaccionar me entiendes lo que te digo el problema no está en que lo reaccionemos no el problema está en que eres un reventado cabrón claro que nadie le obliga a subir estas cosas sabe y luego el tío las comentas y tal se raya no pueden subir ahí hablando de mí por la cara no pueden subir ahí hablando de mí por la cara necesita como una autorización encima gilipolleces un vídeo de hace cinco días hablando del día del casero cuchillero con un vídeo de hace cinco días hablando del día del casero cuchillero atentos a la aplicación que da como si eso fuera nuevo como si eso fuera nuevo saca dinero de internet supongo que algo sacará pero claro no sé ahora mismo en tweets lo tienen baneado en youtube no creo que monetiza en instagram no creo que monetiza y en tal no creo monetizaría de tweets y cuánto dinero estará haciendo ahora en kick no sé a la hora de la verdad viven un trastero sabes lo que te digo y dudo mucho que le den trabajo en ningún lado nunca jamás claro un pdf mira mira y nada gente de youtube like y sub vale ahora vamos a ver algo del serres para completar el vídeo vamos a sacar otro vídeo del serres que la verdad que los vídeos del serres funcionan muy bien él no sé pero yo los monetizó que te cagas sabes mira este es el ayer dice buen viernes que puso lo de domingo a ver a ver el serre nos denuncia con copyright cara mundo basuriente la metida a ese le ha metido también a mí me ha metido todos en todos los vídeos vale bronca en zaragoza cual vemos decirme uno así guapo de él que lo busque lo veamos venga para completar el vídeo en youtube va no os preocupéis no tengáis prisa que cuanto más tardemos más largo el vídeo más anuncios más dinero sabe todo bien la calentada que se pilla el ruso ese queréis que lo veamos no está a ver a ver hola buenas tardes este vídeo no estaba previsto vale va a ser un vídeo express que me acaba de pasar hoy mismo hace cuestión de horas vale hace cuestiones como dos horitas vale el serre acaba de empezar una guerra con nosotros que yo esta noche créeme que yo voy a dormir de puta madre porque tú con nosotros a quien se refiere hayas tirado el vídeo hace dos semanas atrás de la cleo diciéndote la basura humana que está hecha entonces tú tranquilo que como que y por qué le pone esa música esa música seguro que tiene copyright lo voy a ir parando claro es que este a ver claro este todavía no está monetizando yo me llamo ruso waterfax tú te vas a acordar de eso vale esto que hay que irlo parando de gente porque esto tiene copyright el tanto me lo desmonetiza vale no pues no se puede desmonetizar nunca vale os voy a poner contexto vale a mí me llegó un email diciendo que me han quitado el vídeo de el cerro y la creo que se separan hace dos semanas atrás que subí ese vídeo vale me ponen un strike el strike es lo de menos me da igual yo intento a mí no cabrón recurrirlo es que la movida o sea la movida está en que los chungos no es que te quiten el vídeo porque el vídeo es lo de menos al final los chungos que te metan un strike que te tumban el canal sabes lo que te digo what the fuck obviamente porque yo no sé por qué me iban a quitar el vídeo y no puedo vale por x motivo cuando hago la reclamación no pude poner bien el nombre o no coincidía y al final me dan un email que es este vale gambino marlofa arroba gmail.com que es la persona con la que tengo que ponerme en contacto para que me quite o le puedo pedir que me quite la denuncia vale y escribo esto hola buenas tardes que claro el vídeo de este que no lo he visto pero el vídeo de este era el vídeo del ser res normal entero o era el comentándolo porque por ejemplo con los míos lo tiene más difícil a mí de momento gracias a dios y toco madera no me ha quitado ninguno sabe porque claro si él no salía comentando y ha resubido el vídeo gusta el cual eso se lo tumban eso se lo tumban porque ayer no pone nada yo soy yo la mayoría del vídeo si el vídeo dura una hora 40 minutos soy yo hablando por no tanto pero ya me entiende acabo de ver el mensaje del vídeo que tengo copyright vale no sé si era el ser de porque el ser en el vídeo no aparecía el ser caro hola buenas tardes no sé si eres el ser res caro si ya te están poniendo que no sabes si eres el ser es que no sales en el vídeo amigo no aparecía en ese vídeo era la que leo lo que estaba hablando del ser pero con ser de no y tampoco creo que se lo ve si lo ve ahí tía que es la creo pero cortarse un poco a ver si me van a meter luego van a mí por vuestra la culpa vale la dueña del vídeo original pero me gusta en otro momento por lo como el que no quiere la cosa sabe estaros atentos pilla código ya que me denuncia que me quitara la denuncia por copia y atentamente ruso vota fa vale fijaros serles siempre gana pringado cualquier vídeo que dé a mí o en tu pobre canal se irá a tomar por el culo pardillo ser eres tú no ya ya sabía yo quién era porque sólo hay un tío que me escriben mayúsculas y que hace estas cosas pringado o sea que encima era en alfabeto tú lo describí como que no no vale ser eres tú no porque ya sabía yo que era él que es duro tío todo lo que subas mío estaba repercutir en que te quedes 50 fracasado ruso andaluz tenías que hacer acá jajaja que duro vale jajaja y el tiempo rayado tú no voy a hacer otra cosa que dedicarte vídeo basuriento yo que el taller es que claro la movida está en que el mundo basuriento lo dijo porque claro por ejemplo a mí no me han tumbado yo sabéis por qué creo que es aparte porque soy yo comentando tampoco sale nunca toda la pantalla completa nada chungo sólo sale el cacho este que estáis viendo sabe entonces claro al final es lo que te digo yo no estoy subiendo nada tallos simplemente estoy comentando yo subo opiniones sabe yo hago vídeos hablando aquí en mi casa tranquilo sin meterme con nadie dando mi humilde y respetuosa opinión y ya sabes lo que te digo te vas a cagar porque efectivamente te vas a cagar perfecto para que te puedas ir despedir del canal de youtube más que avisado vale este este se la suda con si no los monetiza este personaje este ser de luna mi canal es que es instructivo mi canal es instructivo es a modo de estudio es a modo de estudio sabe por llamarlo de alguna manera no se entera de que el ser o sea lo que es como en los océano gráficos y eso que tienes que tener ahí ejemplares para ir estudiando los comportamientos y tales en un ambiente controlado por mi canal es lo mismo aquí tenemos como como un zoo y eso de malito sabe pero para sólo para técnicas de estudio no por tenerlos en cautividad ni nada simplemente por comprenderles mejor me entiende los tenemos mira bien cuidados bien alimentados me entiendes su emoticonos tal están brillando alejandro ser de sevilla que es el hito gráfico nombre vale alias el ser es por tu apellido vale eres y si gracias a mí hay mucha gente que ha dejado las drogas tío gracias a ellos también conocido por ser un personaje público en las redes sociales redes sociales de cara al público eres conocido por este tiene un acento rusia que tira para atrás haberte drogado delante directo de tanta mucha gente que es que no te enteras tío que es que no se entera en lo que le está diciendo tiene razón pero claro sabes cuál es la movida que tú no te puedes poner así con un con el cr me entiende porque ahí claro los pájaros no existen ahí ya los pájaros no existen si tú ya te pones así con el cr los pájaros no existen sabes entonces es obvio que la gente va a hablar de ti pero para bien o para mal y eso lo que conlleva verás como este vídeo no se lo quitan porque seguro que es como sale el hablando todo el rato el ser un personaje público vale que es que no lo enteramos ni cobro ni vivo de esto es por diversión y empiezan notas no es que no se quede ha manchado mi imagen youtube ya está al tanto pero que esto ha manchado mi imagen dice tú contando primero sea ser de que me está contando tú que te crees que era el hijo de el cuñado de pedo sánchez o que era el hijo secreto de uno del cnei pero que va a estar youtube al tanto tío buenas noches que pero que voy a mancha este yo a ti la imagen pero pero si tú ya venías manchado desde casa que no te la vas topes la imagen es como que la mancha la imagen tú ahora no le contratan por culpa del ruso éste se creó el tonto que vivían un trastero con su madre en una puta tienda capaz por yo me bajaba aunque tengo una casa ruso tiene acento como de murcia por lo menos de albacete o por ahí también te mancha lo que con tú ya es manchar la cara esa que tiene tiene pinta como de ser pastor que es madre mía en fin bueno resumiendo en primera de una bellota es a tener biz con el con guard pan 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 biz nos decimos cosas vete despegando te está el cual para hasta esto bien vale pero del email escribiendo eso pues en lo está no le dedica a otra cosa mejor que hacer que subir que hoy que yo hablando para que me quite el strike tiene un pringado que yo soy el serre que soy todos unos buscafama para bla 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 mira serra te lo voy a decir muy claro te has equivocado gravísimamente me has tirado biff me has tirado un billo que no tenías por qué haberlo borrado que ni siquiera salías tú porque salía la cleo diciendo cosas tías verdades como puño que eres una persona lamentable sin escrúpulos que abusar te cara que picarte con el serre tío los pájaros no existen sabes si te picas con el serre los pájaros no existen de la pobre muchacha para ganar cuatro visitas porque el buscafama eres tú no lo soy yo por hablar de ti porque yo tengo todo el derecho legítimo como personaje pública como se ha puesto y eso que no tiene el canal y monetizado tú de las redes sociales que eres en twitch en kick y youtube hablas de ti que es que eres tonto que no te enteras chaval que yo no cobro ni un duro por esto y nada más que por tirarme el vídeo y tocarme las narices porque no es el primer vídeo que me has tirado y el strike de copyright tranquilo tranquilo muchacho a mí me da igual pero serre escúchame bien ahora sí te vas a cagar ahora sí te vas a cagar las patas para abajo sí sí y te estoy hablando a ti sí 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 porque ahora yo te va a ver se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido para hacer de mis cosas y de vez en cuando aparecía tú pero ahora por cada vídeo que me borre voy a dedicar otros 20 más chaval tenía que haber puesto como música motivadora sabes como música rollo rock y entrenando algo así ya que para el fin de semana ese vídeo ya está resumido vale para el fin de semana ese vídeo está resumido ya te lo van a quitar otra vez cabrón edítalo algo y después de ese puede subir más todo aquello que tú no quieres que sepa la gente mira mira la metió música y hay macho caso o tu pasado lo que pasa que hay que irlo parando copyright copyright peña pilla código como se nota este cabrón como no monetiza le puede meter ahí lo que sea le puede meter carmina burana y tono para tirar uno así que vete preparándote no porque tengo que cortar mucho si en la edición si lo hago me tengo que volver loco cabrón voy parando el vídeo y a chuparla tío aquí es directo auténtico entiendo yo subo los vídeos los cortos pan directo en youtube en bruto son obras maestras eso no se puede tocar no puede andar ahí porque ya corrompo la pieza sabe que no va a dar abasto con la cantidad de vídeos además es más cómodo que te voy a hacer sobre ti porque porque puedo próximo vídeo ruso what the fuck este dice serres me denuncia por acoso jajaja jajaja venga vamos a ver uno de serreis va ha estado divertido venga otro que se va a hacer largo el vídeo venga gente de youtube continuamos like y sub vale venga otro otro venga cual vemos decirme una así del serreis así el de los macarrones con johnson baby ya lo clore party clore party mancha su imagen la policía me reconocen a ver el de la paloma serres el misterio de las palomas mundo basuriento venga adelante mundo basuriento desde pequeño nuestro amigo serres fue un amante de los animales especialmente de los pájaros tiene un amor enorme por las palomas un día estando en su amada cálava surienta encontró una de ellas atrapada por un hilo de pescar que algún pescador insensato había dejado tirado en la arena serreis no lo dudo en un momento coge su cuchillo y empezó a destriparla sigue quien es tan normal de dejar un anzuelo por ahí chico de verdad para matarlos como rollo animalista pero aquí qué es lo que hace con la paloma la alimentación de serres era básicamente pichón con arroz pero esta vez no había decidido comérsela finalmente a nuestro amigo le faltó destreza y la paloma se le escapó de las manos huyendo con las patas llenas de hilo no puedo yo suelo moleto tijeras por la comida y unas patas sin paradas y no me sorprendería tampoco me ha dicho mejor tío sigo lo mechero quedando así a merced de quedar enganchada en cualquier sitio y de los depredadores pobre se arregló lamento y fue algo que quedó dentro de su corazón semanas más tarde serres había abandonado en la isla de tenerife ya se encontraba en un temo de zaragoza la grande el paseando por la calle se encontró esta desagradable sorpresivo brujería que dura tío africana e indignado siguió caminando y no pudo evitar recordar aquella paloma de calabasurienta a la que no pudo ayudar que habría sido de esa paloma que se hacen los africanos estos los rituales después de su típica pincelada racista después de su típica pincelada racista y feo rápidamente que se trataba de algún tipo de ritual la llamada de la naturaleza y se acercó hasta el río ebro para fundirse en ella vamos a buscar los sitios y mundos pensaba que la razón play dice ya había visto muchas cosas raras con las palomas y esta vez no se iba a quedar con la duda el basuriento sabía perfectamente que algo raro estaba pasando es como que se enzarza con el vagabundo venga ya al serre se le antojó tocarle los cojones ese hombre total no tiene nada más que hacer esto es esto serio nuestro don quijote va subiendo se abalanza sin dudarlo contra el enemigo que está haciendo la paloma seguro está bien no a ver si la salvas o que se res estaba confuso ya no sabía si nuestro sospechoso era héroe o villano cuatro días pues yo creo que ya como no sea hostia como no sea hostia puta macho la gente no no ha hecho nada no no nunca se ha hecho un rcp que es eso una reanimación cardopulmonar no pues no sé que haces un directo así yo y no si usted tiene un directo tú que estás haciendo que duro es no estoy haciendo directo dice en verdad eso no lo puede hacer eso ilegal luego va mucho de denunciar los vídeos y no sé qué no sé cuánto y tú grabas a la gente con sin su consentimiento por la calle vale no estoy informando al mundo de cómo se reanima una paloma o de code si la estás matando por informar un poco saber un poco lo está haciendo y espero que no esté matando no lo voy a tocar y yo no lo voy a tocar esa asquerosidad a mí no me la pongas pero si da pues a ver quién te reanima pero lo que yo realmente creo es que tan solo era un pobre hombre que quería comerse una paloma colega aspirado sus caminos se separaron y nunca nada más se supo de ese basuriento en el pc que quería comerse la paloma si no tiene ni ojos y le está echando al agua el loco de este de mierda mira pero lo que sí se sabe es que hoy el río ebro es un lugar más seguro y su flora y su fauna podrán estar más tranquilas gracias a eso refrescara refrescara finalmente esa res abandonó el río tras una nueva aventura basurienta pedazo de enfermo loco es que le pegaría una patada que lo tiraría del mar que duro y al mar serras al mar no olvides suscribirse darle al like y activar las notificaciones así son las cosas y así se las hemos contado esto en la red seguido serren mi detención por denuncias falsas ciberacoso la real versión vamos a verlo para terminar el vídeo continuamos pues nada este vídeo va a ser largo serre le voy a sacar bien de dinerito me entiende cuanto más largo el vídeo mejor por lo menos una hora una hora una hora está bien que en una hora meto bien de anuncios vale que los míos no los tumba de momento no nos tumba o sea que gente like y sub vale gente si no como dice mundo basuriento si no apoyáis al serre like y sub aquí una falsa denuncia que me hizo una tía a mí sin más porque le dio la gana ya me decía que si no iba si no acudía yo a su casa a verla el día siguiente que se está hablando de la napulo iba a quitarle el medio que no sé qué hace un chantaje emocional sabiendo que cuando había estado con ella los siete días que estuvo con ella me pegó varias veces me rompió una camiseta me rompió una lata de cerveza en la cara lo tengo grabado por cierto suerte que estamos en directo 24 7 está hablando de la puló verdad la que prostituía tengo un vídeo en directo que sale echándose ahí como no vengas me mato no sé qué está hablando de esa no porque empieza en el metro vaya a decirme de todo es que se pasa tío tú date cuenta la chavala esa lo trauma que le habrá dejado tú ya de por vida que vale que sí que eran los dos y tal pero es muy loco es todo y todo el mundo mirando y yo tengo grabado también porque estaba en directo yo en el metro de madrid y luego cuando yo me di cuenta de la toxicidad le pegó a la señora madre le pegó delante mía vale la tira del suelo y le pegó una pata en la cabeza delante mía tenía la madre encerrada en el cuarto si yo lo vi en directo y dije pero qué está pasando aquí le encerraba a la pobre madre en su cuarto le decía que si salía le iba a pegar y la madre llorando en el cuarto le cogió las cervezas que la madre no trabaja ahora mismo que se ha dado un paro si todos los vídeos de este son material bueno para un juez que no tienen casi dinero y yo le compré un billet de cervezas como un detalle o que sé estoy en tu casa un detalle de como las cervezas que no le compré un par de cervezas pues era un emoji con su cara no puede hacer porque lo primero porque está baneado y lo segundo porque si me lo denuncia mal sabe eso no puedo la hija bajo de la madre y las no la ponía pero no me la puedo jugar acción la bañera y las dejo todas tengo que hacerlo sin que me tumbe nada sabe monetizando mucho y sin que me tumbe nada que así es como él va a rabiar me entiende cuando vea que no sabe que no pasa nada de hecho más gente en youtube vale dejar comentarios si queréis que veamos más aventuras de serre vale las latas por toda la casa somos la resistencia tiradas y dije esto no puede ser normal me vienen a buscar porque en ese momento mi familia vio lo que estaba pasando y me viene a buscar corriendo hasta la ciudad cinco horas de camino en coche ir cinco de volver o más con todas mis cosas porque no puede dormir en el trastero vamos a ver este va mundo basuriento venga otro continuamos en youtube gente mismo vídeo vale largo anuncios hostia el dunki es que duro ahora vemos cuando acabemos este vídeo vemos si hay más y sacamos otro venga la culpa es de lo de mi hermana y de mi padre a esto que usted le ha caído así que mira por ellos vaya 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 que tenemos aquí bienvenidos a mundo basuriento donde la inmundicia se entrelaza con la decadente historia de serres quien desafía las gélidas temperaturas del invierno en la autopista de utewu pero porque este hombre tiene que enfrentar el invierno al aire libre serres no re claro es que mira el tío estaba en casa la madre lo tuvo que echar se fue a vivir el trastero y en el trastero lo tuvo que echar también y acabó en una tienda de campaña por ahí en un descampado sabe velar al oscuro conflicto que lo ha llevado a esta situación extremo no quiero decir nada que luego no quiero que os partan la cara si no la haría más la calle por culpa de ir para la historia y el novio de mi hermana que si no quiero también así que va a estar hasta el quinto de sobra yo soy de españa que madrugado porque estaba congelado si no no madrugo qué duro eh imaginaros con la helada esa que había ahí en zaragoza el tío en una tienda de campaña por eso se fue a canarias porque estaba allí helado dijo me voy a canarias no no pena ninguna pena ninguna con su poderosa garra serres marca un escalofriante mensaje en el hielo del coche una declaración macabra de intenciones que señala directamente a su padrastro y su cuñado que ha sucedido para llegar a este punto un payaso nunca me ha tratado bien ni de pequeño ahora tengo 30 años que se encargue conmigo este en cojones jajaja se va a canarias porque imagínate en zaragoza el río no tuvo huevos fíjate las carchas fíjate el tío está ahí vamos tú capaz de darle una hipotermia o algo tú buscarle ya le mandó un mensaje serres confiesa la verdad detrás de esta dramática situación un conflicto familiar que se remonta a su infancia la situación es insostenible y ahora serres ha tenido que abandonar el núcleo familiar en navidad yo no puedo estar en la casa pero el novio sí el novio de mi hermana sí que puede estar si le tendría haber dado otro día como una catedral se volvió en youtube ahora cuando acabe éste lo vemos que lo meto también en el vídeo que cuanto más largo sea mejor serres like y sub si uno no entiendo tío que no puedo estar pero el novio sí pues igual no entienden los puñetazos que le va a pegar no me lo pille la incertidumbre se apodera de su existencia y cada día es una nueva batalla para sobrevivir en este invierno despiadado su culpa de mierda de invierno todo estará bien buenas noches a leyenda le comentó la cabeza para que no esté el pego ese día chaval me dio pena se chantó se chantó al final lógicamente porque le dije a mí ya tengo 7 años ahora tengo 30 se sentó la silla o del cojolo buenas escúchame leyenda dime algo para este jueves si quieres que viene no tengo que hacer ahora dos o menos ahora desde su tienda en la autopista alejandro tienes 30 años amenazas que resuenan en la noche helada cada año la llegada del invierno el puto esqueleto parece esqueleto liga serres a realizar una migración con destino a barcelona más que un clima cálido busca volver a fundirse en su verdadero hábitat la barcelona basura perfecto tío vienta lugar que le permite mostrar su verdadera esencia en estas fechas señaladas no se deja tirada en la calle verdad igual soy el paráneo coño y igual sí que es lo normal yo creo que no verdad encima era navidad tú lo dejaron tirado en navidad en una tienda de campaña que duro es este intriga de duro imagínate en navidad en una tienda de campaña por ahí tú en directo hay con mazo de peña riéndose de títulos que duro es ante historia mezcla lo paranormal con la cruda realidad basurienta la verdad a veces supera la ficción en su vida nómada al margen del sistema serres revela una lucha constante por sobrevivir en este crudo invierno habéis a pillar todos este viaje desesperado claro que sea navidad mejor es un aliciente le da el extra que se merece lleva serres a cuestionar su situación y plantear soluciones extremas como el enfrentamiento directo abro de sin h cabrón toco con su padrastro 4 años de cárcel y aceptando la vida al margen de la ley serre se adentra en un territorio peligroso y su historia se convierte en una narrativa inigualable serres realiza un experimento social deja su teléfono fuera a la vista de todos los transeúntes veamos como un primer individuo localiza la iphone serre y el mario el moreno viviendo juntos salen en las noticias salen en la noticia donde se arres y se interesa por él pero tras ver a serre cerca decide pasar de largo sería la polla es tío es que habría que hacer un reality de malitos tío gente suscribiros en serio que si yo llega a un nivel grande como los youtubers esto hago algo de eso tío una convivencia le pagas tanto a cada uno le dicen mira te tienes que tirar con una semana 15 días suficiente porque no más no los puede y encima los ibas a tener con síndrome de abstinencia y tal que eso habría que hacerlo de forma para que ellos bajo manga porque claro no les puede dar imagínate no le pueda mono sabe porque te la lían gorda eso tendría que ser muy suscribiros gente necesito billetes pero eso lo hacemos una convivencia de ésta caro tipo hermano mayor tipo hermano mayor tú imagínate metes por ejemplo yo que sea al dunki al serre esta gente tú le coge le dice te doy 500.000 pago por tirarte una semana no sé dónde caro caro hazme caso hacemos ahí como una selección sabe como una movida así además en directo que fuera montado y que fuera rollo que tú lo puedas ver 24 horas en directo sabe lo que tengo una movida así hacerme caso gente suscribiros yo tengo grandes ideas veamos este telecinco si ves esto llamarme o mediaset directamente o cualquiera que quiera invertir dinero en hacerse rico a mi costa el segundo sujeto que tras salir de la tienda localiza de un vistazo el teléfono caro 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 ese radio ese radio avance en su dirección y finalmente sigue su camino no eso no cabrón eso no yo pero tú piensa que esta gente toma medicación tú por ejemplo encierra a esto vale lo vamos a comentar que así alargamos un poco más el vídeo gente youtube dejar vuestra opinión de los comentarios vale tú imagínate tú pones y por ejemplo juntas a varios de estos no a los que tú quieras da igual a los que sea cada uno ellos tienen cada uno su medicación y tal me entiende habría un punto que que alguno le faltaría por otro lo que sea me entiende cosas así eso flipas tú ahí claro es que no sería tan fácil porque al final en la tele tal te meten peña de esta pero pero esto ya es otro nivel me entiende lo que te digo necesitaría a frank cuesta y a cesar millán para hacer programa a mi lado los tres codo con codo sabe lo que te digo pues podría ser muy duro pero yo desolador desolador el peor serres se sumerge en una crisis temporal reflejando las adversidades descarga que imagínate edredón y edredón y la meli mami me entiendes que a me caso mete mira por ejemplo metes a la marras a la meli mami pues te vamos a decir seis vale la marras la meli mami la cleo y mete por ejemplo yo que sé al serres al mario el moreno ese o al dunki o el pepina es que cualquiera cualquiera claro claro en una en tú le es que sería con expectativas hay hacerlo rollo reality pero claro sería un reality de una semana como mucho que esa semana daría más contenido que el supervivientes tres meses hay en una isla tal la aseguro yo claro por ejemplo metes al jerónimo a david heavy caro tú imagínate imaginaros chavales imaginaros tío y rollo que la peña bote en plan para nominar en plan que tengan su concesionario y todo sabe bien montado sería la polla cabrones suscribiros no me caso el delfo sería caro tú imagínate mete tú imagínate por ejemplo una situación entre dardo y la marras por ponerte así dos así un poco por ejemplo sabes lo que te digo comprueba comprueba no para que se ganen la medicación no con una una un método como una farola engrasada con las pastillas arriba no hay como esto de los pueblos con el jamón no no podría haber cuchillo en la casa sería tendría que ser todo todo cubierto de plástico todo cubierto de plástico me entiendes y paredes acolchadas y movidas así que no haya nada afilado me entiendes de cara pues si no imagínate su vida nómada malito iros preparando que algún día llamaré y hablamos de caché y es que decidí abandonar la las leyes pero todo todo de plástico eso es importante todo de plástico todo de plástico y le tienes que dar una croc a cada uno que no tengan ni cordones ni movidas de esa me caso por precaución sabe irme a mi tienda y hacer mis leyes y no modo de visión es el fact out ya hasta el día 15 fecha en que espera cobra gente si queréis que lleguemos a eso es muy fácil lo único que tenéis que hacer es suscribiros vale entre todos lo conseguiremos poco a poco ya habéis visto en pocos meses como hemos avanzado cara tuve free day y es algo serio me entiendes eso se puede quedar en una idea se puede mar o se puede materializar depende de vosotros parte de la plataforma morada los cubiertos de plástico son baratos en verdad no hace falta que os suscribáis tanto sabe con que lleguemos a 10.000 suficiente la vida de sarres es una lucha constante y la incertidumbre se apodera de su existencia en este invierno despiadado y para las que vean el vídeo que digan ostia queremos copiarle la idea como zona gemelos o gente de esta vale que sepáis que sin mi no sale bien eso vale si no lo haces y lo si alguien lo quiere hacer sin mi que sepa ya de antemano que no va a ser bien igual que si me llaman a mí que soy el cerebro de la operación auténtico la culpa es del novio de mi hermana y de mi padrastro que estoy en la calle like y su peña like y su venga continuamos así que mira por ellos pero en invierno tengo que estar aquí le comen la cabeza para que no esté a donde está bueno a donde esté agregado ese día por su culpa de mierda pero en invierno tengo que estar aquí claro no tienen los códigos no le puede salir bien no le puede salir bien no controlan no conocen me entiendes no tienen el estudio de la especie suficiente sabe le comí la cabeza para que no esté esto necesitas un necesitas varios psicotécnicos y tal para poder hacer esto sabe bien chavales la vieja y el sicario en el mismo canal pasaste fronteras no claro en mi canal viene de todo en mi canal viene de todo ey leyenda escúchame eso puede ser la polla tú imagínate el diccionario malito no castellano qué pena se echentó se echentó al final un gran prix un gran prix de malito es que sería muy hazme caso no pero una convivencia una semana hazme caso una semana y claro con pruebas a lo mejor movidas de esas sabe rollo como rollo superviviente pero no hace falta lo puedes hacer en segovia o en albacete en cualquier lado da igual lo importante es que haya medicación sabe medicación cámara y deja que fluya sabe le preparas así cuatro o cinco movidas allí pan y ya me caso claramente porque claro como el chojín una convivencia ahí con ellos jajaja dije a mi no hay ya tengo unos siete años edad ya tengo treinta se sentó la silla o el cojolo machaco como hable osea que se le acaba el chollo como hables de ese pavo no una médica tampoco hace falta sería más para que lo que te digo para tema de pastillas y eso porque habría lo que te digo algún día alguno le quitaría la medicación a otra seguro vamos cuenta con ello hay que hacer ahora dos o menos hola pero molaría más en una sabe en verdad sería lo suyo en una en una isla pero claro sería más complicado en un recinto cerrado osea hay que ponerlo vallado electrificado y todo jajaja rollo Auschwitz jajaja si no lo entiendo tío yo no puedo estar pero el novio si jajaja pues igual lo entienden los pillotazos que le voy a pegar aquí vais a pillar todos que me dio pena se echan todo se echan todo al final lógicamente porque le dije a mi ya tengo 7 años tengo 30 se sentó la silla por el cojo lo manchaco suscríbete y da like y activa la campanita para recibir las actualizaciones más recientes de lo contrario Serres podría usar sus poderosas uñas para dejar siniestro tu coche vaya eso que nunca me ha tardado bien bien de quinto no te pierdes el siguiente capítulo para descubrir cómo avanza la historia de Serres en este invierno despiadado vaya 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 bienvenidos a mundo basuriento venga vamos a ver el de los albanocos el de los albanocosovar es eso banean a Dunki de Twitch a ver espérate espérate vamos a ver vamos a ver a Serres ya para terminar el el vídeo este y ahora vemos a Dunki donde está Serres lanzamiento de plato donde está donde está el de los albanocosovar es Cleo y flaco Serres lanzamiento de plato no está en youtube venga pues vemos el del plato este y y acabamos el vídeo que es cortillo va y vemos al Dunki como que ha visto uno en su casa haciéndose una paja y se ha puesto a gritarle por el balcón tus muertos o eso es lo que me estás diciendo eso por pajero mira guarro como se pajea mira mira como se pajea peroinspcha te voy a meter una denuncia dice por que cabron si está en su casa deja es que se sufre la sardina que duro muertos jajajajajajajajajajaja jajajajajajaj jajajajajajajaja ahora y el tuo se asoma ahí diciendo que pasa tu ¡Pajero de los cojones! Claro, es que le podría denunciar el otro a él, más bien, claro, claro Buah, estoy llamada a la policía, tío Normal, cabrón Mira cómo me da la puta Detenido en vivo, venga, vamos a ver otro ya y acabamos el vídeo Que ha salido largo al final, no sé cuánto llevamos, pero llevaremos ya ahí un buen rato El último, va, ahí vemos al Dunkey y la Astrid Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Deja que te cuente lo que veo Esto no es más que la punta del iceberg Es una historia única que el mundo necesita conocer Uno de los aspectos más interesantes de seguir a Serres Es que nos permite adentrarnos en la cultura popular basurienta española Queríamos capturar imágenes en el corazón del barrio En Utebo Y quién mejor que Serres para acompañarnos La historia comienza cuando los mismos tipos que la habían robado Incluso agredido un mes atrás Aparecen en su vecindario Porque me los cargo Cagaos Siempre hace lo mismo, cuando está lejos grita, les dice movidas ahí Un poco de gas en los ojos Serres, sin darle demasiada importancia, decide volver a casa No hay cobardes, como se han pirado Pero cuando baja nuevamente, se topa con la guardia civil Esta es la guardia civil ahí, chaval Hola, buenas Estos chicos me robaron el teléfono Mira, estos chavales me robaron el móvil y tengo la orden de alejamiento ¿Qué? ¿Has sentado de la derecha, no? Claro, tengo la orden de alejamiento y se presentan con mi puerta Y les he gritado que son unos ladrones de mierda Y cómo se van a pasar por aquí Aprovechando la presencia de las autoridades Serres se acerca Y les informa que tiene una orden de alejamiento contra estos acosadores Aprovechándoles de las autoridades, Serres se acerca, dice Y que la están violando al visitar su barrio En una charla con la policía Serres detalla el caso pendiente de juicio por el robo de su iPhone Sin embargo, Serres decide pasar cerca de sus acosadores Quienes siguen con la guardia civil Aprovecha la oportunidad para encararse con ellos Y lanzar algunas amenazas Va a pasar por su puta cara Claro, están ahí con la guardia civil En plan va para allá y se pone chulo Es que es más tonto que la hostia, tío Es el de la gorra El de la gorra es... No, el de la... El bajito el que me ha robado el teléfono ¿Cómo corriste con la bici, eh, cagón? Es como... Sabes, están ahí con la guardia civil y vas ahí a qué? ¿A qué vas ahí? ¿A qué? ¿Cómo hacerte el chulo de qué? ¿Sabes? Si lo que estás haciendo es lo contrario Y lo vas a tener tú, te lo aseguro Deberían Me cojo el escacho de la cabeza de mierda, estrés Y sus muertos Y luego a lo mejor tú subes el vídeo este Y el tío dice No, es que manchas mi imagen ¿Qué manchas yo tu imagen de qué? Si yo estoy aquí hablando, es un normal ¿Me entiendes lo que te digo? Gente, like y sub He pasado también algo por ahí La guardia civil rápidamente le advierte O se va o presentarán una denuncia Más tarde, la policía vuelve a buscar a Serres Y le informa que tiene una orden de busca y captura ¿Qué hago creído? He silenciado Vale, ¿tienes conocimiento de que te esté buscando algo jugado o algo? No, a mí no ¿No? No Cierra la transmisión y la reanuda al salir del juzgado Sorprendente Jajaja Sorprendentemente del calabozo Ocho horas más tarde Si no es por mi madre, me voy a la cárcel ahora mismo, tío Cuenta que lo detuvieron por no pagar una multa Derivada de un episodio en el que saltó una casa para intentar ocuparla Rompiendo una puerta en el proceso En ese momento, la amenaza de cárcel era real Pero su madre pagó la fianza en el último momento Pobre mujer, tío Ahora Serres se encuentra en la búsqueda de trabajo Sin saber cuándo recuperará su cuenta de Twitch Estamos ante la posibilidad de su caída en el mundo del streaming Y la incertidumbre sobre su futuro Se cierne como una sombra en esta trama repleta de giros inesperados Me iba a la cárcel ahora Y acaba de salir del puto calabozo con su madre ahí que acaba de pagar la fianza Y lo primero que hace es abrir directo, tío Es que no tiene dos dedos de luces, tío O sea, tú piénsalo, piensa en la situación Que el tío está ahí, que acaba de salir Que ha ido tu madre ahí al juzgado a pagarte la fianza, tío Y no te has montado ni en el coche Y está ya, sabes, hostia, tío Que le dice que le lleva a pillar A ver Por favor, acercamos un tono aquí al lado Tengo que salir al lado donde el agua Hombre, se me quedaba un 5% de batería No, sería al lado Que es cierto, no me va a desfumar ni nada, vamos Que duro, eh Joder, tú Que desfase, tío Se baña, eh Estuvieron nervios También tuve una movida Porque fue en directo a pillar no sé dónde Y luego lo calentaron, normal Está en YouTube, venga, que lo vemos Vamos a alargar el vídeo, especial Serres El vídeo se va a titular Serres, me intenta tumbar el canal Un saludo para Serres Ingreso en prisión Venga, vamos a otro A ver, un directo Bienvenidos Mira, buscas a Serres y salgo yo ya el primero Serres infarto en directo, Serres lejos de la escena Los problemas crecen Le joden la escena Venga, vemos este ya el último Va, venga Ahora sí que sí Que es que Por alargarlo, ¿sabes? Cuanto más largo sea Más dinero le saco, ¿me entiende? Gente, todo sea por el Serres Venga, vamos Mira quién tengo aquí, macho Mira, buscándome todo el rato Para que lo veáis Qué duro Mira, 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 mira ¿Este quién es? Me está grabando, me graba Totalmente grabo, claro Es que es tonto Viene aquí, en la mi culos de los cojones Este, macho A usar pelea, tío Es que no, macho Sí Escúchame, ese pibe se le ve grande Ese lo coge y... Dios ya, macho Chicos, me podéis dejar en paz Que estoy cenando ¿Está la policía por aquí o algo? Es que me he cagado en Dios ya Con este muchacho Ah, es en Canarias Está en Canarias, ¿no? Claro, porque el tío llegó ahí a Canarias Y tuvo bis con uno, no sé qué Y se puso en directo a decir Que si todos los canarios eran como No sé qué decía Pero una movida como el rollo Aquí son todos monos Con acento Una movida así Que claro La peña de allí se rayó normal Si fíjate El malentendido Que hubo conmigo Por la palabra muchacho Vosotros imaginaros este Allí diciendo no sé qué Claro Se tuvo que ir Se tuvo que ir Que parecía Que no me toque Que me estás tocando Me vas a pegar Me vas a pegar Míralo, ¿eh? Sí, está todo grabadísimo Míralo Qué vergüenza así, chavales Venga, los dañazas Si aquí estoy bien Está cagado, ¿eh? En canarias, tío A venir aquí en Crepar Míralo ¿Qué? 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 Me están pedidos Me va a pegar Este, este, este Este me va a pegar A mí, dice Este Se me ha jodido la cena Y todo Mira, mira Claro, es que siempre Acaba mal Luego está la policía en camino Te han llamado Te han llamado Te han llamado por final Maricón de mierda Cuando lo están yendo ahí A buscar al McDonald's Por algo será, ¿sabes? Sí, sí, sí Buscando forma Viendo hasta aquí Ya he salido en mi directo Yo me acojono, sí Estoy aquí tirando tranquilo Sí, sí, se te ve súper tranquilo Vamos Yo no tengo que llamar a la policía Y nada Hombre, es como me toque Vamos Nunca hago yo de que a ver Me cago en Dios Sí, sí Es el máximo Pero, ¿sabes? Lo peor de todo Que tiene ACAP Tatuado Ahí en el brazo ¿Sabes? Yo te puedes alargar de aquí Te lo digo en serio Eh, alargarte de aquí No sé si estoy grabando No sé si estoy grabando ¿Sabes el móvil? Cámara 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 en interior ¿Sabes que hay que tocar? Porque estoy alejándome de ti ¿Cómo tú me tienes aquí? ¿A qué tienes ahí? Un hermano Una navaja Un millón de euros ¿O cómo, eh? Un millón de euros ¿De qué? A ver Si va todo yo Si no he hecho nada Sí, ya Me está diciendo que tienes No sé cuánto dinero aquí ¿Qué me importa? ¿Quieres que te he hecho De aquí del marco? Que me echen Pues tranquilo ¿Qué? ¿Por qué? Que te está viendo la policía Que me sigue Que te está viendo la policía Que me sigue Si está el policía Seguro que es R Mira, estoy segurísimo, R De que si hay un policía viéndote Seguro que es súper preocupado Va corriendo en tu ayuda Segurísimo, eh Segurísimo que si en el caso De que haya un policía viéndole Deja Deja lo que está haciendo Para ir ahí A ayudarte a ti En concreto No me toques Ni me sigas Vete de aquí No es que eres un buscafama Ya está saliendo mi directo Te están viendo gente ya Y te están insultando Y que te pires O van a acabar viniendo Mis colegas Mis colegas Van a venir mis colegas Dice Mi colegas Mierda gordo Es que le voy a reventar Te puedes 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 pirarte de aquí Tío, para con el móvil Que no paro Que no paro Que no paro Que no paro Que te pires Que me cago en tus muertes Que te pires Pírate va Por las buenas Loco Pírate Que no quiero acabar Seguro que no tendría spray ahí Hazme caso Pírate anda Pírate Que me toques Que te reintento la cabeza Me está pegando Me está pegando ahí No le está haciendo nada Tú Si el otro le deja caer El brazo así FUN Solo con que se lo deje caer así FUN Lo tumba Hazme caso Cuando se haga que 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 Vete a tomar por culo ya Que te voy a reventar Pues vete ya Pírate Que duro eh tío Llama Que te repito el teléfono Como todo el mío Como todo el mío Pues pírate ya Me cago en sonidos Pírate Claro Ese será de ahí Ese estará con el Con el teléfono Avisándole Ahí a la peña Diciendo A ver tú Veniros acá Que estoy aquí Que lo tengo aquí Veniros pa' acá ya Así Mira, mira Como teclea Este es un amigo mío Si Pero como lo le he meto tú Que te pides Corre Ven, ven, ven Para que me agarras Ahora vas a ver Que Caro le ha llamado Le ha llamado a una piba Le ha dicho Venga Le pegas tú Que eres una piba Y a ti Bah, que duro eh Oye por favor Que pega no La piba Por favor Ollame a la policía Estoy llamando a la policía Es que es el Me está grabado Vale, vale Estoy llamando a la policía Me estoy buscando Me está Vamos a intentar Vamos a intentar calmarnos Por favor Estoy llamando a la policía Pero dice que el chico de la policía Es el Caro la van a llamar Pero por ti Porque estás ahí En un negocio Ahí Todo brotado Haciendo el Subnormal Tío La víctima Perfecto Ahora dice que Cribe la otra Este mierda Que son Buscas famas ¿Quién? Este gordo Mierda Que si le parto la cara Ahora ¿A que te dejen directo Ticto? Sí Dice este Que casi le parto la cara Ahora dice Estaba a punto Estaba Estaba a punto Ha estado Buah Ha estado ahí El tío Se ha salvado Por un pelo Ha salvado La gente Que grande Cualquier fama En los suavis directos Pero si había llamado Lleva la policía No viene O para no reventar Es un busca fama ¿Eh? La cabeza Es que es Vete de ahí Sí Que bonito A mis cosas Ahora viene con su novia Mira si es su novia Que viene a pegarme Su novia O qué Escúchame Como le pegue a la novia Flipas Se pasa el juego Le pega a ella Chavales Que le parto la cara Hombre Que no 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 me toques ¿Eh? Que no me toques Que no me toques ¿Otro dónde me el móvil De 1100 euros? Que buena Que duro Que buena jugada Que buena jugada a los canarios, tío. ¡Bravo! ¡Está cagado, eh! ¡Está flipado! ¿Embalazada? ¡Sí, me he llamado yo! ¡Claramente, pues! ¡Hasta quedarme muerto! ¡Hostia! Encima, claro. Ahora va la piba, está la piba llamando a la policía y todo. ¡Qué duro! ¡Rompe! ¡Me acarillazo! ¡Está grabado! ¡Que está grabado! ¡Que no llames! ¡Que estáis perdiendo! ¡Llama la policía ahora! ¡Hombre! Por lo menos te alegra la tarde, cabrón. Estás ahí to' rayar en el McDonald's. Por lo menos te echan las risas, cabrón. Lo ves ahí en riguroso directo. No sé si estaría embarazada. Supongo que no. Pero da igual, tampoco te van a pedir el test. ¡Embarazada de una piba! ¡Pum, pa! ¡Imagínate! ¡Pum, pa! ¡Maldita! ¡Maldita! Sí, yo también lo he escuchado eso Se quedó una patrulla ahí ¿En serio me estás diciendo que dejaré una patrulla solo para el tonto este? No me lo creo, cabrón Sí, me he roto la cabeza de milagro ¿Cómo van a gastar dinero público en eso, tío? Yo le he dado a que llamamos a su novia y todo Un mal gol Y de fraudo, que le ha dado un embujón y que se lo tira al suelo Me va a venir la policía Pero eso es porque seguro que será el sitio donde estén siempre y él se habrá puesto por ahí cerca Dudo mucho que hayan ido ahí exclusivamente por eso, ¿sabes? No llevo nada ¿Un cagado yo de qué, chaval? Dice, ¿un cagado yo de qué? De calle Cagado yo, mírate el video entero Anda, esto, pa' mi lado Ey, te recuerda a Liz el Van Damme, ¿eh? Hizo el Van Damme, sí, sí, he pillado código, tú Mete un revés Gloria para ti Bueno, ahí, Torete, mira, estás fuerte, ¿eh? No, puede ser, no Hazme caso, tú Una patrulla de la policía va a estar ahí por el reventado este ahí toda la noche ¿Qué dices? Con un AK tatuado ahí ¿Qué va, hombre? En cuanto lo vean Dicen que va En cuanto lo vean Si muchas veces por movidas así tal no van a ir se quedan van a ir por este Ni de coña, cabrón Otra cosa es que haya un sitio ahí que es donde es típico donde está la policía en el paseo que tenga a cabo una patrulla siempre ahí porque es una zona de tal y él se haya puesto cerca eso me lo creo Eso sí pero no lo otro no Aquí ya se iba apareciendo esqueleto Me voy a poner la denuncia ahora Como se acerca a mi tienda lo mato Yo un chivato yo pero si me dice que tiene un millón de euros que no sé qué Digo, ¿quieres? Ahí no han bajado un millón de euros que me llaman chivato ¿Eso es chivato? Vale, apoya Que no me salgo porque está en la policía Ese es chivato, dice Ese es chivato no sé, déjame que lo piense Me veo entero aquí cuando no subo ahora Pues salí en pantalla, loco Puto fan Fan antiguo de los cojones Y la tía me ha pegado Pero fan, ¿por qué? Fan, ¿por qué? Si no haces nada Si la gente solo te sigue porque estás malito Es que el tío dice Fan, tal ¿Por qué va a ser tu fan? Este tío no hace nada ¿Sabes? Pero si le he pegado el gordo de este mierda desacujonado Que le ha pegado Ahora ya no No, que casi Ahora dice que le ha pegado Que le ha pegado Serres Cloretilo Venga, vemos a otro Va, que esto está interesante Sacamos otro vídeo Va, que ya llevaremos una hora o así Hora y pico Venga, otro El último Va, ahora sí Venga, vamos a ver Serres versus Cloretilo Va a terminar ya De manchar su imagen Adelante Ya me voy a hacer a Clio Cuando tengo muchas amigas Más buenas que ellas Y están más buenas Joder, la que lleva, tú Yo no quiero este Venga, va, chaval Yo no quiero tu puta madre Si yo tengo es por mi problema Pero yo no quiero tu puta Claro, es que envidia le vas a tener Es que es imposible Es imposible Tenerle envidia a este pibe ¡Ah, madre! Dice Eloiri Que me haces un favor Es que era Dejarle a la calle Ese indirme culpable Porque estuviera en la calle Que venía un enfermo Un cago de mierda Que es el que viene Con un pajero asqueroso Una acción No muy graciosa O que se fue a tu casa Que vais a tener dos semanas Pero cuando Clio O cuando lo dejéis Tu puto padre No lo podéis llamar ya ¿Dónde vas a ir? ¿De qué está hablando? Ah, bueno, que eres puta No, pero no puta de insulto Eres pelingui Eres pelingui Vale, vale, vale Perdón, perdón Dice es puta Dice, ah, pero no es puta de insulto Eres pelingui Cinco servicios Y te alquieras una habitación No pasa nada Es lo que tiene las pelinguis Las de hermano del Bayern Nah, se ha cortado ahí No ha pasado nada Del Bayern No sé de qué jugador es No sé ni de qué jugador es Y pone Adidas Qué duro, tío Está fatal, tío No sé ni de qué jugador es Y le da la vuelta Y pone Adidas Tú, qué duro, tío ¿Quién se viene aquí a pegarme? Me acabo en Dios ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Qué pasa, princesa? ¿Bugati? Claro, es que vosotros imaginaros Cualquier persona Que lo tenga conviviendo En la misma casa En una habitación Como puede ser su madre Como puede ser el del cuchillo Como puede ser Uno que tenga la tienda de campaña al lado Cualquier persona que esté cerca ¿Me entiendes lo que te digo? Es que claro Luego dice No, ¿por qué me echan? Tal, no me jodas, tío ¿Qué pasa? Tú imagínate esqueletos ¿Sabes lo que te digo? Ahí en... Es que claro, normal ¿Sabes? Que le echen de todos lados, tío Y tú Pero si te decías Que lo tengo grabado Que le digo diciendo Que eres un maltratador Que no sé qué Que por... Me ha jodido la vida al flaco Me ha jodido la vida al flaco Que para... Por su culpa No podéis venir a mi casa Que sepas Si esta mañana Hablado con tu padre Y al maricón Me ha bloqueado Vale Me ha bloqueado Le he dicho Tranquilo que sé dónde ir Si te va a partir la cabeza Tu puto padre Sí Tu padre Que tiene un kilo de hachís en casa Joder, está fatal, eh Guardia civil Mosús Mosús Ha estado cubriendo Una fugitiva No obstante Con un kilo de hachís Con... Vendiendo pastillas Dándole pastillas A su hija Chaval Eres un puto prengao Eres un puto prengao Y dice que es nazi De nacimiento De subnormal Yo le he llamado por teléfono Y le he dicho Mira, te voy a reventar Mira, Pep Cosas de acento este de mierda No pongáis eso, hombre Que mancháis su imagen, tío Que duro, eh Una vez te han de andaluz Y catalán barato Venga Pringao Que te... Flaco Decirle Como decía la Cleo Hace dos días Que eras un maltratador Y ahora está contigo Deliros Si lo... Claro, porque aquí le he dejado la Cleo, ¿no? Si no es verdad, chaval Pero tú, flaco de mierda Te vas de mi directo Porque eres un apestoso Cleo Puta Eh... Flaco Cómete mi semen Que me le corté en toda la boca Todas las veces Todas las veces en la boca Así Le goteaba un montón Le goteaba Madre mía Como le goteaba A la zorra de ella En Torrox No, en Torrox Que tengo una dirección Chaval, que tu padre me la mandó El vídeo del robo del móvil Es en el al campo Tu padre me mandó la dirección Para que le mandara tus cosas Que yo no tengo Que la voy a utilizar Para que se vea la policía A vuestra casa Hoy mismo, ¿vale? Rá Pírate de aquí Pringao Que eres un pringao Que está en Torrox Si tengo una dirección Digo Venga, vamos a ver este ya Para cerrar el vídeo Vamos a ver un poquito de este Y cerramos Clorepásticos Pepinaco Delfín Y cervex Tienes que probar eso Mira la droga de moda Tienes que probar eso Tienes que probar eso La droga de moda Tienes que probar eso Bueno, cada cosa que se mete el cervex está de moda A ver, me ha venido el tapón Qué raro me lo creo Eso está usado Claro, esto es un cosplay de esos que ni los Avengers Chaval Esto es como cuando era Ronaldinho, Messi y Eto'o ¿Sabes lo que te digo? ¿Pero qué te hace pensar eso? Nada, como ha metido el trabajo ¿Queréis ver el del robo del móvil? Si queréis lo vemos Alargamos el vídeo más No pasa nada Hora y media por ahí está bien Yo te escribo Yo te escribo Pero este Yo Cuanto más tiempo más anuncios, chavales A veces te tomas malas cosas ¿Sabes? Prefiero que me abres tú Venga, vemos el del alcampo Lo siento, eh Lo siento por si no te escribo Creo que me caes mejor bien con ti Vamos, vamos El CR es robando Ah, le roban Y lo reina O sea, ¿cuál vemos? A ver, ¿el del alcampo o este? ¿El que roba a él o el que le roban a él? ¿Cuál queréis que veamos? Podemos ver los dos Vamos a ver los dos este Que es más corto ¿El móvil que había ahí? Yo no tengo Dámelo, por favor Se le da, se le da conmigo No, no, Mercado Te lo doy ¿Esto por qué me has quitado? Yo no te lo he quitado Es lo mejor encontrar en el suelo ¿Y el móvil? Vale, vale Ah, este lo he visto, este lo he visto Vale, vale Ahora, ahí va, yo Perdona, perdona Perdona Perdona, perdona 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 Está bien, está bien Ahora ahí va a llevarla a ahí Ah, ahora ya se lleva a ahí Comer carol Ah, aquí casualidad Yo no pasé lo quiero Hombre, caro, tío, demasiado Te has encontrado el... Has dejado el móvil ahí Te has salido El tío ha entrado y la ha cogido Claro, lógico ¿Para qué lo quieres? Yo tengo el mío Se le va a este móvil Yo es que cuando he entrado He escuchado un catapulón Que se ha caído Que casualidad Y te ha metido Es un señor, tío Te lo está dando de buen rollo Oye, me he ido a mear, eh, tío Y después he cogido el de este He visto que está el cable Y me lo iba Es que además, como ve que le está hablando bien Eso hace que él se crezca Si el otro le hablara un poco así en plantar Se viene abajo ¿Sabes lo que te digo? Yo no tengo que robar nada, eh No, pero a mí no me haces así con el dedo Enciena, que me ha robado Yo no te robaba ¿Cómo que no me ha robado? ¿Eh? ¿Cómo que no me ha robado? ¿Cómo que no me ha robado? Anda, acabemos esto Vemos al donkey Que no me la ha robado Que yo, ¿pa' qué te quiero? Yo tu me ha hecho un móvil Pues porque le vas en el bolsillo retrasado Mira, mira, normal ¿Qué? ¿Te meto? Tú dame Y guitarra Es que, tío, te estás poniendo ahí con un señor A discutir en la estación Buenas noches Encima que te ha devuelto el móvil ¿Sabes lo que te digo? Tanco a la cabeza Encima Encima te voy a llevar allí Demostrame ¿Tú te vas a llevar allí? ¿Te vas a llevar allí con el bolsillo? ¿Y dónde quieres que lo lleve? Pues de la mano Tengo las manos mojadas, idiota ¿Cómo que idiota? Buenas noches Idiota ¿Cómo que idiota? ¿Vosotros imaginaros al señor? ¿Cómo que idiota? ¿Eh? Que vengo aquí a buscar a mi madre ¿Y mi polla? Me suda Me suda Me suda Me suda Me mató Bueno, doctor ¿Tienes un controlador? ¡Muere! Que te pierdas ¡Muere! Me ha robado el bolsillo ¡Muere! Me ha robado Me ha robado Quieto aquí Tú también ¿Está grabado? ¿Cómo va? Quieto Me ha robado Me ha robado Me ha robado Me ha robado el móvil este Se lo juro Eh, mira, estos chicos no saben Sí, la pan No te la ha robado, tío La has dejado solo en el baño El tío ha entrado, la ha cogido Y según ha salido, te la ha devuelto ¿Sabes? ¿Para que sí? Ya, yo, mira Y le he pegado por mi país En ningún momento le ha dicho que no Ni nada, ¿sabes? Un móvil en el queño, mira Sí, va robando Eso ¿Por qué va a robar? Robando no, tío Es que si tú dejas el móvil ahí En mitad de una estación En Zaragoza Donde coño sea esto Oye, me he insultado ¡Yo no robo, coño! Siéntate, mira ¿El qué, perdón? Siéntate ¿Perdón? Oye Sí Ha sido él Encima, mira, lo sube Y pone ladrón cazado Pone Está la madre Que la madre Tú date cuenta Si la edad que tiene el hombre La madre será una señora mayor Y está ahí el puto yonki Este ahí tocando la polla ¿Sabes? Ha sido un ex insultado Ahí está el bravo Ay, Dios mío El hombre está manchando su imagen Que ridículo, tío Vaya paliza le he pegado Como de máquina Encima, como de máquina Tú Se veis aquí No soy tu amigo De verdad Si has acusado a él Le ha acusado a los chicos Le ha acusado a todos ¿Qué yonki? Qué heredida tío Y a modo de estar ahí Porque dice que se le va a volver Y está ahí corriendo Y lo ve Eeeh ¿Qué es eso? Si eso Se le voy a ver Y lo ve ¿Has visto la que le he pedido? Te rellenta la cabeza con una mano y va a estar grabando Eres un genio de las artes marciales No te habrá entrenado David Heavill, ¿no, Skeletor? Sí Me voy a reír de eso, ¿eh? Menos mal que por lo menos seguro que no le ha hecho nada, ¿sabes? Esa paliza le he dado Ahí es la que le he metido Es instructor de Krav Maga, ¿no? ¡Qué duro! Pilla código, pilla código ¡Qué duro! ¿Qué has pasado, tú? ¡Qué duro! Venga, vamos a ver el de la campo Y ahora ya sí terminamos con CRP Y cerramos el vídeo Nada más que así me ahorro la lluvia por el centro El centro comercial Me ahorro la lluvia un rato Yo aquí tengo que andar la prohibida porque robé un móvil ¿Y qué pasa? Me van a reconocer A ver si me reconocen esos panelis Que llevo un iPhone loco que yo te robo un opo Un puto opo de mierda Perdonad, chicos, perdonad Me habéis empezado a atacar Ojo, va bien atacado, se le nota en la voz El modus operandi es... Que puedo robar, que me quepan los huevos No sé, va a ir a otro móvil, la verdad Lo que pasa es el modus operandi que yo hice, ¿vale? Para que aprendáis Coges el móvil que más te gusta En mi caso fue este Algo he visto, ahora lo vemos, ahora lo vemos Este fue mi caso Ahora cuando acabemos esto, si queréis, vemos al Dunkio, vemos eso Eso quiero verlo también Si no lo vemos ahí, lo vemos otro día Vale, lo voy a 16 Lo tiras contra el suelo Se abre Cago en 10 Qué torpe soy, loco Soy un sapo ¿Y tú qué eres, tío? Es que desde que me siguen gente nueva, macho Pásamelo por el Instagram No mola, tío, no mola Mira, este vale un poco menos A ver, ¿129? Este no es el que robé yo El que robé yo vale 180 Yo robé Yo robé este Yo este o Vaya 180 Este, 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 este Este robé yo Un iPhone que no es mío Sí que es mío Me han regalado A ti que te han regalado Gilipollas Se coge el móvil Se miran los Tiene pocas gigas Se le da vuelta Está bonito Pero no se puede Me están vigilando por las cámaras Porque esto Hostia, iba con la misma ropa Que hoy además Pero que es que ¿Qué vais a esperar Si no tiene luces ninguna? Que no se abre Anda, que no se abre, chaval Lo que pasa es que Paso de liarla Si tengo un juicio Ahora el 23 Que no se abre Es que ahora son Estomachos Mucho más duros Ahora los han cambiado, ¿no? Está ahí que en un móvil De todas formas Si lo estoy haciendo Para enseñaros El otro ya se abrió A la primera ¿Qué más cosas hay? Algunos auriculares, tío Vete de ahí Ahora mismo Ahora me voy corriendo Espera Ya, pero que da igual Que está cogiendo un móvil De 100 pavos Que hasta 300 o 400 Puedes coger uno mejor O sea, igualmente Mira cascos, tío Cascos, cascos, cascos Esto sí que me interesa Eso se vale en 20 Algo que no sea Muy exagerado Cuando lo paro Se me escucha bien, ¿verdad? El vídeo Es que si lo pongo Si me pongo muy alto el micro Luego se me escucha La respiración en YouTube Todo el rato Demasiado Y es molesto, tío De esta forma Si hablo así parado Se supone que se me tiene Que escuchar bien, ¿no? Claro, claro Es que lo tengo que parar Pero lo ponga como lo ponga Si lo tengo Mientras el vídeo Está sonando Se va a escuchar mal siempre Sí, claro Me faltan 50 Para la habitación Y esos cascos, tío Es que robaría Hasta estos Mira, ¿qué te digo? Está él ahora mismo En directo diciendo eso ¿Dónde? Ahora mismo Ya me lo ha hecho Otras veces Me lo ha hecho Otras veces Mientras le estaba viendo En kick En kick Durante 90 días Y soy amigo de Pablo Estoy en su casa Estoy asesinado Porque ir a ganar dinero A mi costa Nunca vas a ganar Ni una cuarta Ni una segunda parte De lo que yo he ganado En Twitch Pero está sacando Alejandro S. de Sevilla Baneado en Twitch 90 días Qué bueno, ¿eh? Horacional, Beto, chaval Que me aprecio Por ahí un poco Que le baneas Es un normal Que hasta mayores Gente, suscribiros, tío Suscribiros Ah, por eso es un normal Porque vas en el Beto Alejandro S. de Sevilla Baneado en el... El mejor contenido, ¿eh? Gente en directo Aquí Serres me intentan Dumbar el canal, tío Videazo, ¿eh? De hora y pico Para YouTube Tu final inesperado Y todo Qué buena, tío Decirle que por... Que le han caído Unas cuantas denuncias Por evasión El Beto Por subir Alguien Betao No puede compartir Un vídeo Alguien Betao Pero está hablando Esto Yo estoy con él Ahora hablando Con él Se lo pasa Las normas Por el culo Claro, si no me pone A mí Es que hasta Sin hacer caso Al chat Y escuchando música Tranquilo Me tiene que subir El payaso Tiene dos Por copyright Por mí Que está en revisión En revisión, ¿no? Tú cada vez que pones Una denuncia Está en revisión Eso no significa Que yo tenga nada Estás haciendo Evasión El Beto, chaval Evasión El Beto No, tío Yo no estoy en directo Yo estoy comentando Contenido público Que es legal Comentar en la plataforma Que tú estés vetado Porque eres un tonto Es una cosa Yo no Yo cumplo las normas Yo hago directos Aquí en mi casa Cívicos Comentando cosas Como esta Que le hemos hablado Para que me suba Porque le da igual Su baneo Dice que Twitch Es una mierda A por el Twitch ¡Ja, ja! ¡Qué bueno, tío! Tiene menos idea A por ese, Terry Evasión del Beto Bienvenidos a todos, gente Aunque borre el vídeo Eso queda ahí En la nube de ellos Evasión del Beto Por compartir directo Con el Serres Cuenta ¡Qué duro, eh! A mí no me afectan nada Le afecta a él En verdad, ¿sabes lo que es ilegal? Es ilegal mandar a la peña A que denuncien Eso es ilegal Eso no lo puede hacer Y lo hace Eso es un motivo Por el que le han baneado ¿Sabes? Solo sabe La letra de los demás Hombre, Serres Porque mi contenido No se basa en Contra mi vida Ni nada Yo comento cosas ¿Qué rí? La mejilla morada Y sigo siendo el chico malo De la madrugada Mariano Rajoy Ojalá te atrope Está escuchando Está escuchando Está escuchando Al Harfa, tú Bueno, por Discord Y a Pero no vamos a dar fama Pero me está grabando ahora Estoy baneando Twitch Soy el Serres Baneado tres meses Mira, mira, eh Como dice Como se esquiva, eh Como se esquiva Twitch, eh Es que sin hacer nada Aquí Que soy subiendo En YouTube, tío Mío, por supuesto Porque tengo 435 vídeos Míos Gracias a la cabra Escúchame Tenemos casi la misma peña Serres No te flipes, ¿vale? O porque está quedando calvo La única diferencia Es que aquí En mi chat No hay nadie troleándome Si la mierda Que hace eso Del Esa fricada Que hace Para los seguidores El fric deis Serres Vente de tronizar Cuando te quitan el baneo Si te lo quitan Pues Pero si lo denunciamos A los cuantos Lo banean Soy el Serres Me está grabando Mira, mira Comenta 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 De que tu cuenta Está en proceso De strike Que duro, eh Hola, tu amiguito El que no sabe ni dónde es ¿Dónde es tu amigo? No lo sabe Está poniendo ahí Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Que bueno, tío Bravo, gente Vídeo brutal Para YouTube Hora y pico De Serres Ahí monetizando O sea Que no es solo La peña que estamos aquí Lo que estoy monetizando Es que es lo que vamos A monetizar luego en YouTube Tú sabes cómo voy a hacer La peña Que va a ver esto Y se va a suscribir Serres, tío No te lo imaginas, Serres No puede ganar esta batalla Serres Brutal, tío Brutal Foskey por aquí Ahí, ahí Está Vamos a escucharle Sí Es el mismo retrasado En modo telegram Va a decir Todos Sí No, no No le he entrevistado Está baneado Que le follen Fuera Dan puta pena, tío Qué duro, eh Qué duro Qué bueno, chaval Venga, vamos a continuar Con el Alcampo Después de esta brutal Intervención Especial Serres, chaval Tú Serres Conmigo no puedes Serres, cabrón Dice Tiene tres vídeos En strike Qué duro, tío Total Con tal de escuchar algo Los leyes son enanos La madre En el chat Del Serres Y todo Qué duro, tío Qué duro, tío Samsung Pero es tú Ese es Rubén Buenas noches Estos son para Samsung Qué bueno, tío Es brutal, eh A la vista Qué me la pela Son nueve euros Qué pasa Que los carteristas Este vale siete Pero este es mucho más interesante No pesa nada Sí A la madre Sí la entre A él no Pero con la madre Sí haría una entrevista La verdad Respeto Para esa mujer Esto me lo puedo meter Este Hasta en el culo En el ojete Que me da igual, tío Si voy a la cárcel Por lo menos sé Que cuando salga Estaré desentoxicado Vainilla azucarada Decirle que se venga Ir al Kiki Decirle que se venga Vainilla azucarada Dile que se venga Que vamos a hablar con ella A ver si quiere entrar ya Bueno, cerramos el vídeo Por todo lo alto, eh Por favor Ir a decírselo A Kiki Voy a esperar Me dejo algo Tiene vídeos, eh Que sale con la vieja Es muy loco, tío Pero no A la señora Hay que tener el respeto La señora al final No tiene tampoco La culpa De que le haya salido el hijo así ¿Sabes? Yo que sé A ver esto ¿Qué? Si ella quiere Hablar con ella Yo la entro en directo Tiene algún problemilla Romperlo ya lo he roto Mira, Black Mamba es fan de Serres Gente Lo que te digo Que me lo llevan puestos A tomar por culo Aunque sea un iPhone que no conectan Así da el pego No flipes tanto No flipes Si, 40 principales Los 40 pies deformes A ver, tengo sed Que es que estoy Me tengo hasta de recambio Está mucho mejor tu amigo Serres Black Mamba Que va Dejarle que se quede, hombre Está mejor aquí Tío Tengo mucha sed Que me puedo beber Ya, ya sé que me lo quieren poner Ya sé que me lo quieren poner No te preocupes Yo tomo precauciones Antes de que salga nadie En la pantalla Tranquilo Que sé cómo va Gracias, tío Por tu consejo Y tu aviso ¿Quién es uno de estos, tío? Uno de estos también, ¿verdad? ¿Quién diría? Debe a... ¿Qué me estás contando? Paseo muy interesante Está muy interesante el directo, ¿eh, gente? Que se ha contado Y... Da igual Si yo mientras yo no infringa las normas Sabes lo que te digo Ya al final estoy comentando un vídeo De YouTube tranquilo Tampoco Que no se agarra, ¿no? Que los debes cambiar Agárrate, hijo de puta Hay algo más triste que ser fan Bueno, ser el Serres igual Bueno, no sé qué es más triste Si el fan o él Unión, unión Dentro de poco voy a hacer algo con Mundo Basuriento Lo voy a tener por aquí Vamos a hacer una entrevista Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? LOL Se cayó al suelo Celia, guapa No me ha servido el código Entonces me he tenido que comprar dos hamburguesas de un euro Y buscarme en la vida Porque tenía sed Lo voy a traer, lo voy a traer A Mundo Basuriento Ya está hablado En breve lo vamos a hacer Yo me cojo estos Da igual Por cierto, gente Suscribiros al segundo canal de Mundo Basuriento ¿Vale? Si ya sabes lo que pasa tú Cuando la lias tanto Que ya le han metido dos strikes No podemos dejar que el Serres gane esta batalla ¿Me entiendes? ¿Puedes seguir haciendo directos Y puedes seguir haciendo el Basuriento? En este momento sí Pero tenemos que seguirlo viendo Como lo que es ¿Vale? Nadie es tu fan Nadie te tiene envidia Serres Nadie Esta noche vamos a quedarnos de empalma Esto lo pago De hecho hay que conseguir Que si le tumbamos el kick Lo hemos sacado del game Lo que pasa es que en verdad Eso tampoco procede Porque hay que dejarle que siga operando Para que no siga dando contenido Para comentar Realmente, mira Los vídeos de Serres Funcionan muy bien en Youtube La verdad A la gente os gusta, ¿no? Son entretenidos Vamos a seguirlos comentando Y que llore todo lo que quiera ¿Vale, gente? Y si apoyáis esto Ya sabéis Suscribiros Y darle like ¿Vale? Podemos ver el contenido A través de él ¿Me entiendes? Sin que él lo monetice Porque el contenido al final ya existe ¿Me entiendes? Para que lo monetice él Mejor que lo moneticemos otros Bien hechos Comentándolo Dándolo la opinión real De lo que es ¿Me entiendes? Y viéndolo como un malito Que es lo que es realmente Like y sub Cuento el agua, ¿no? El agua la dejo Claro, el contenido lo sube él Por su propia voluntad Yo soy libre de comentar Lo que a mí me salga de la polla Si no le gusta Ganaba el subnormal Y punto Para chuparla No me hay seguro atrás 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 No me No me hay seguro atrás No me hay seguro atrás Al final es él el que se graba Claro, se queja de que le roban su contenido Y su contenido es robar cacaos Me encantan los finales felices, tío Le ha dicho, venga Alejandro, tranquilo Como que ya le conoce y todo Le ha dicho, eh, venga Alejandro, tranquilo Mira La había escuchado y le dice, bueno Alejandro, tranquilo Le ha dicho, Alejandro, tranquilo Mira Qué duro, eh Si es que es tan subnormal Que seguro que es el enfrente de donde vive O tal, eso es como que Porque al final si tú robas en el Mercadona O en el netal de tu pueblo O de tu casa, o de tu zona, eres un tonto Porque el día que te pillen Y tú imagínate por ejemplo que un día le dice a lo mejor su madre Venga, vamos a comprar lo que sea La madre no se lo dirá porque ya, pobre mujer Pero bueno, en el caso de, ¿no? Y qué vas y le dices que no puedes entrar Claro, es que le dice, Alejandro, tal Tú imagínate, Alejandro Le está diciendo ya el segurata Alejandro Alejandro, tranquilo Alejandro Me entiendo directamente Mira, mira, es que sabe quién es perfectamente Y es que ya no es que vaya a robarlo Es que encima te vas en directo, cabrón Claro, en el campo de Utebo, de su pueblo Que es lo que te digo, que es tonto Suscribiros, gente Serres nos va a ganar esta batalla Siempre dice lo mismo No estoy grabando Claro, lo van a cachear Te lo voy a dar todo el momento Y no te lo grabas a ti Ya, tengo esto Sí Unos casos de 17 euros Sí Y esto que es batido que te ha subido Lleva, pues mira, porque tengo dos días sin comer Y yo a ver si es pobre Que sí, que sí Si te ha demostrado tu vida Qué duro, ¿eh? Ah, si es para mi vida Como la vuelvas con internet Es que yo soy Instagram Entonces no te quedes Porque reaccionemos a tus vídeos su normal Te jodes y las chupas, tío Y vagabundo Y vasuriento Y todo Sí, lo sabemos, lo sabemos Soy vasuriento Y de todo Alejandro Y él Soy vasuriento, tú ¿Qué cojones haces frondeándote las manos Todo el puto vídeo El que sepa leer expresión ¿Qué vídeo? ¿Qué es que tienes un juicio de tío? ¿Qué estás hablando? Desde noviembre Tiene una de... Qué duro, ¿eh? Fua Sí, no, no Me lo creo Yo no voy a pagar bien Es mi seguridad No me voy a ir No me voy a buscar problemas Eh... ¿Qué le voy a hacer? Estoy a la calle Tengo hambre Tengo música Y he cogido los baratos He cogido los baratos, dice Como que encima Como que les ha hecho un favor Y todo Pues si no estaba oliendo Estaba diciendo Mira, me haces Como súper antes Lo como... Pues si no te gusta No la escuches, amigo Te vas a tomar por el culo Y escuchas al Ajax Es un normal No vengas aquí a contarme tu vida ¿Qué le hiciste otra vez? He tirado dos veces Y te hemos hecho la grabación Sí, te hemos visto Porque si no hace parte Ya tenemos una otra grabación Y me ha abierto Digo, me ha echado el edificio Lo que hice Pero me lo has tirado Has tirado Espera que no esté roto ¿Cómo está roto? Hombre, con el golpe que le ha dado Pues lo pagó Soy insolvente Es que soy insolvente Y por la calle Yo no puedo... ¿No tenías un trabajo? No ¿No tenías un trabajo? ¿Tres días? Tres días Nada, porque no habéis que la audiencia Ya hemos salido con el civil Y por esto Que ha dicho que no lo hagamos Así si queda Que os estoy grabando, señor Que duro, eh Escuché, tengo hambre Yo te voy a hacer algo Yo no voy a estar aquí Así que ya me estoy soltando Porque yo... He hecho ya muchos conciertos, amigo, tío ¿Para qué son? Tan indiferente no te habrá dejado Cuando has perdido tu tiempo En venir aquí a hacer su normal Mira, amigo, me freto las manos ¿Vale? Me freto las manos Así, mira ¿Me entiendes? Va a hacer fuego ¿Dorme? Sí, sí Venga Ya sabes que te llega Otra más Pues colección de denuncias Ábrete un canal de YouTube Me hace una reacción Soy insolvente Vivo, mira ¿Sabes el campo que está al lado de la autopista? Una tienda de campaña Ahí estoy yo Me la podéis embargar A ver si me embargáis la tienda de campaña Si llego como casa ¿Qué va? No le echéis No le echéis Dejarle, dejarle No le echéis Y no soy mala persona Pero me vais a agarrar De unas formas Que bacho Menos mal que tengo aquí Todo constantemente Dale Chey Que ahora cuando acabemos el vídeo Le vamos a poner un inédito otra vez Para despedir ya Si normalmente me dejen irme Y claro que me dejan irme Hombre Y claro Prefín dejarme irme De verdad 500 personas A vosotros no, eh Yo no grabo absolutamente a ningún Te están viendo 500 personas Y no tienes ahí Tienes que robar unos cascos De 7 euros Tío Es absurdo Gente de la autoridad Estoy agarrando mi voz Claro que me dejan ir ¿Cómo no me dejan ir? No les interesa Y si no Que vengan a la tienda de campaña De la autopista Que estoy ahí todo el día Pues ya sabes amigo Tú pásame el link Que yo me suscribo Es lo que te va a dar Pero bueno Si por eso es mierda de cascos Yo Pues nada Lo siguiente Los iPods Nos vemos el día 23 en el juicio Gracias A chuparla A tomar por culo Gilipollas La policía Tienen cojones Porque saben que tienen las de perder Ah Porque va a seguir pasando por este 100 Que tienen las de perder ¿Por qué tienen las de perder? No entiendo Es que encima mira Se habrán enrollado Habrán dicho Venga vete de aquí Anda cascos Y una mierda de cascos Vete de aquí Subnormal Y todavía el tío va diciendo No sé qué Tiene las que Es que madre mía Colección Me la asuda Que me están aquí vigilando Que con las cámaras Ah no Por el directo Me estáis viendo por el directo Mira cuánta gente tengo Mira el campo de Utebo Chaval Que me han cogido por aquí Por el brazo Espera que no tenga marca Y tengo que ir a la cuartela A denunciar Esto es hijo de la gran puta Que funciona Por coger los cascos de plástico Mantengo que agarrar como si fuera un delincuente Anda ya El campo de Utebo Por la espalda agarrando en el brazo He tenido que apretar el bíceps y todo Para que no me hicieran daño Anda ya Yo me salgo un rato y sería Puta mierda de super chaval Vale a por mí otra vez Que me coman los huevos Que yo soy insolvente Que yo no tengo casa No pienso buscar trabajo Hasta que pasen los juicios Porque no me voy a pagar nada Y cuando he dicho insolvente Digo en un puente No sé qué Ya me ha dicho No me ha dicho a nadie Déjalo Estoy en un puente Vení a búscarte Chao ¿No mandas el DNI o qué? ¿Cómo no me hayan dado el DNI? Es que vamos Sí que me lo han dado ¿Os habéis librado? Pues nada gente Hasta aquí el vídeo Ya sabéis Suscribiros ¿Vale? Y darle like Si no queréis ser Como dice el mundo basuriento Fan de Serres No me hagas